Oh, K2, Santo, 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 K2, 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 eres tú. K2, 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 K2 en los cielos, K2, Bashamain, K2 en la tierra, K2, 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 K2 en todo lugar. Tú estás presente, tú estás presente en todo lugar, en todo lugar, en todo tiempo. Oh, 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 Oh En Yeshua te exaltaremos, te exaltaremos por toda la eternidad, por toda la eternidad. Te exaltaremos y te serviremos tu pueblo, tu nación, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Tu remanente en los creyentes, en el Mesías. Ven David, ven David, ven David, ven David, ven Elohim, tu Hijo Jesú. Oh, nuestro Adón, nuestro Adón, nuestro Adón, nuestro buen Pastor, nuestro Rabí. Nuestro hermano mayor. Cadoz, 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 Cadoz. Cadoz, 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 Cadoz. Cadoz, Cadoz, Cadoz. Cadoz, 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 Cadoz. Eres grande, tú eres grande atagador. Cadoz, 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 Cadoz. Oh, gran Santo bendito sea nosotros te amamos y te necesitamos. Cadoz, 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 Cadoz. Caduz, 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 venid la hora. Caduz, 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 cad Y hoy venimos, tu pueblo, las ovejas de tu hijo, exultame. Oh, Adonai, Baruchata Adonai, Baruchata Adonai. Oh, Adonai, tu eres grande, tu eres poderoso creador, tu eres grande, oh, Adonai. Oh, Adonai, tu eres poderoso, tú eres maravilloso, Elohim. Y en Yeshua, hoy queremos tu rostro buscar, hoy queremos buscar tu rostro, Abba. Yo quiero invitarles a todos ustedes, Casa de Efraín. Yo quiero invitarles a todos ustedes, amados, amados de Neyanusim. No sabéis cuánto os ama nuestro abrino, nuestro padre. Oh, Casa de Israel. Oh, Casa de Israel. Si supieras cuánto os ama el Elohim, el Elohim. Oh, Casa de Jehudá, si tú vinieras a mí, oh, Casa de Jehudá, amados hermanos de Jehudá. Misají, oh, Misají, 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 si nosotros la Casa de Jehudá. Aún a todo aquel que se siente extranjero, todo aquel doy. El Elohim, que quisiera entrar, no puede ser que las puertas están abiertas. Porque el Elohim del pueblo de Israel, tiene las puertas abiertas para todo aquel extranjero. Todo aquel extranjero que quisiera escuchar su palabra, su davar. Todo aquel extranjero que quisiera, como una vez Abraham fue llamado hoy. Quisiera escuchar, Shema, Shema Israel. Y dispusieras tu corazón, en los circuncidaría. A través del sacrificio de tu Hijo, el Cordero. Jesúa, a través del sacrificio de Jesúa, él limpiaría todos tus pecados. Si fueran rojos como la grana, blancos como la nieve, como el algodón, los haría. Nunca más se acordarían. Nunca más se acordarían de él. Quedaría la entrada a ser parte del pueblo de Israel. Parte del remanente por el cual él vendrá. Si tan solo abrazaré sus pactos. Si tan solo escucharás su voz. Si aceptarás aquel corban, aquel sacrificio que él entregó por nosotros. A Jesúa, a Jesúa, a Jesúa, al Hijo de David. Jesúa, Jesúa, Jesúa. Yeshua, Yeshua adoneinu, moreinu berabeinu, melejamasia neulam, noe, oh Yeshua, Yeshua, mi adorno. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, en tu nombre clamamos la presencia del abacador, oh Yeshua. Nuestro abacador, abacador, Padre Santo aquí estamos, aquí estamos tus ovejas, las ovejas de tu Hijo, Yeshua el Mesías. Aquí estamos buscando tu presencia, buscando tu presencia, no sin antes pedirte perdón, por cada transgresión, por cada rebeldía, por cada insubordinación. Abacador, nosotros sabemos que tú eres grande, grande, sabemos que tú eres poderoso y que no hay otro junto a ti, no hay otro como tú. No hay dos, único y verdadero, por sobre todas las cosas. Creador de todo, Creador de todo, eres tú. Creador de todo, Creador de todo. Al Elohim de Israel es que nosotros nos estamos presentando, al Elohim de Israel es que nosotros nos entregamos, al Elohim de Abraham, al Elohim de Isaac, de Jacob. Alelohim de David, alelohim de Yeshua, nuestro Ador, Meleham Lajim, Rey de Reyes y Señor de Señor. Y es en tu nombre, Yeshua, en el cual pedimos que tú te dignes perdonar. Cada una de nuestras transgresiones y pecados, hoy confesamos del arte de ti, abatados, perdónanos. Perdónanos, perdónanos. No importa si tú eres judío, si eres goy, si eres religioso, si eres laico, lo que tú creas o te consideres, no importa. Todos necesitamos del Creador, de nuestro Creador, del que creó a todos nuestros. Y necesitamos ser perdonados, todos necesitamos perdón. Y todos necesitamos venir al Elohim. Alelohim de Israel. Supiéramos cuán importante que es tener un Keshe, una comunicación. bien fuerte, una comunicación verdadera, mitícone. Él es todo, Él es el dador de la Torah. Él es el dador de la Torah, el dador de la vida, el dador, el dador de la jojomá, de la viná. El dador del rojomá, de los rojomá, el dador de la vida, el dador de la muerte, el dador de las afecciones, el dador de las alegrías. Todo proviene de Él, el Mashiach proviene de Él. Creado por Él, entregado por Él, encendrado por Él. Como está escrito en el Gesayón, el principio de la creación de Él. El testigo fiel y verdadero, el Amén. Su Hijo amado, el Mashiach. Cada uno de nosotros necesitamos de Él. No es malo que estudies Torah, no es malo que te la aprendas de memoria. Si puedes, el Eterno te da la memoria prodigiosa, apréndela de memoria, tapa, tapa. Es bueno que te aprendas las enseñanzas de Mashiach. De nada te va a servir la Torah si no tienes las enseñanzas de Mashiach. Porque Él fue enviado para que le obedezcas, para que le sigas. Pero de nada va a servir que tú digas que crees en Yeshua, el Mashiach, si rechazas la Torah. Las dos van juntitas, las dos son una. Una es la Torah escrita en tablas de piedra, en pergaminos por Moshe. Dios es la Torah viva. Que fue entregada. Que las dos tienen un mismo propósito. Yeshua, Hamashiach, y la Torah del Sinai tienen un mismo propósito. ¿Cuál es? Que retornemos a nuestro creado. Nada, nada de lo que tú estés estudiando. Que te vengas a vivir a Israel, que hagas una conversión. O si eres de familia Yehudí, que hagas Aliyah. Te vengas a vivir a Yerusalén, te dejes la barba larga. Ibas en el cótel. Nada de eso va a servir. Si tu corazón no retorna a tu creador. Si no conoces a tu creador, si no le buscas. Todas las demás cosas serán simplemente religión. Simplemente rezos que Él conoce de memoria. Pero Él no quiere tus rezos. No quiere tu conocimiento. No quiere tu religiosidad. No quiere tus discursos. Él te quiere a ti. Él te quiere a ti. Te quiere a ti. Él no quiere tu apariencia. Él quiere lo que hay dentro de tu corazón. Él quiere que le conozcas. Él quiere que le conozcamos. Y Él quiere que le dejemos habitar en nuestros corazones. Beto Genio. Dentro nuestro. Él quiere que le dejemos transformar nuestras vidas. Y que nos dejemos guiar. El maná de vida. El maná de vida. Aquello que descendió del cielo. La Torah del monte Sinaí. Y el precioso Mashiach. Para esta semana tenemos la Parashah de Barim. Kitetze. En el libro de Deuteronomio de Barim. En la Biblia Hebrea. Lo podemos encontrar. En el capítulo 21. En el versículo 10. Yo quiero compartir con vosotros. Quiero compartir con vosotros. Una pequeña disertación. Que se encuentra. En el capítulo 23. En el Pérez Kav Gimel. En el versículo. 22. Dice así. Dice así. Cuando formules una promesa. Al eterno. Tú el oí. No demorarás. En cumplirla. Ya que de no hacerlo. El eterno. Te pedirá. Cuentas de ello. Por el pecado. Hoy. Esta. Es la palabra. Adabar. Que quiero compartir con ustedes. De parte. De nuestro. En el capítulo 23. Cuando él me dio. Esa visión. Donde me mostraba. Las cosas. Que están por venir. En el libro de Jesucristo. Al final de la visión. Cuando yo le dije. Por favor. No quiero ver más. No. No tengo fuerza. En el capítulo. Escuché muy fuerte su voz. Cuando me dijo. Tú levántate. Y háblales mis palabras. Estas son las palabras. Que hoy te hablo. De parte de él. Cuando formules. Cuando prometas. Cuando hagas un compromiso. Una promesa. Te llaman un pago. Y la palabra es. Nede. Compromiso. Al eterno. Tú lo oír. Lo ote ajer. No demores. Le shalmú. En pagarlo. Quedarros. Porque él pedirá cuentas. Quedarros a doná y lo eja. Él pedirá cuentas de ello. Por el pecado. Me imaj. Bejayá bejá. Cuando formules. Una promesa. Al eterno. Tú lo oír. No demorará. Sin cumplirla. Ya que de no hacerlo. El eterno. Te pedirá cuentas de ello. Por el pecado. Yeshúa el Mashiach. Dentro de sus enseñanzas. Hizo mucho énfasis en algo que a nosotros muchas veces se nos olvidó. Dijo. De cada palabra. De cada palabra. De cada palabra que salga de tu boca. Tendrás que dar cuentas. De cada palabra que salga de tu boca tendrás que dar cuentas. Delante del eterno. El día del cruce. De cada palabra. De cada palabra. sino que tú sí seas sí y tú no seas no, porque lo que es más de eso viene a pecado. Cuando nosotros profudimos un compromiso, como está escrito, todo lo que se atare en la tierra será atado en los cielos. Nosotros no lo entendemos, pero en los cielos se están escribiendo unos libros, y en esos libros queda registrado todo lo que tú haces, todo lo que tú dices. El Padre sabe todo de ti, Él sabe aún tus pensamientos, Él conoce aún los sentimientos más profundos que hay en tu corazón y en el corazón de cada ser humano sobre la tierra, sobre el universo. Pero cada obra que haces, cada acción que tú haces, queda registrada. Y cada palabra que tú dices queda registrada. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que atamos acá en la tierra, o con lo que desatamos acá en la tierra, porque o será atado en los cielos, o será desatado en los cielos. Eso mucha gente lo reputa, mucha gente no lo entiende. La nueva generación de nuevos judíos, la nueva generación de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, cambian, adulteran los textos para darle un sentido totalmente contrario, totalmente extraño a estos textos. Pero yo hablo a aquellos que quieren oír. El que tenga oídos para oír, oigan. Los que quieran ser engañados, la verdad, este video, este audio no es para ustedes. Porque este video, este audio, el propósito es que tú te rindas, no a un hombre, no que te rindas delante de mí, no que me sigas, no, yo puedo caer, yo puedo desaparecer, es más, de aquí a cuatro años cortos, tal vez saldré del aire. El propósito de este video, de este audio, y por eso es que no me interesa salir en los videos, no me interesa, es que tú te rindas a aquel que te creó, es que tú te rindas a aquel que pueda hacer algo por ti, yo que puedo hacer por ti, yo que puedo hacer por ti, pero aquel al cual sigo, pero aquel al cual yo amo, pero aquel que rescató mi vida, y me ha salvado muchas veces de la muerte, aquel que ha estado con mi pueblo, y que estará con mi pueblo, aquel que es Elohim, el creador de ti y de mí, ese sí, ese sí que puede hacer por ti, y por mí, y por la humanidad, y por todo aquel que quiera buscarlo, ese es el propósito de estos videos, que tú sepas que es verdad, que el Elohim de Israel existe, que Yeshua existe, que hubo un judío, que lo vio en persona, en carne y hueso, a menos de dos metros de distancia, y que él está vivo a la diesta del Padre, y que pronto, pronto, pronto regresará, para cumplir, para cumplir su promesa, su neder, de lo que estamos hablando acá, él cumplirá su promesa, de volver, cumplirá su promesa, de estar con nosotros hasta el fin, esa es la reflexión, que quiero hacer, en esta paracha, porque muchos de nosotros, hemos dejado nuestra promesa, muchos de ustedes, han dejado su promesa, muchos de ustedes, bueno, no hablemos de muchos de ustedes, porque, yo creo que este video, este audio, lo están viendo, lo están escuchando, los que son, alguien me decía, yo Hanan, mira, hay, hay personas, que sacan videos, y tienen 25 mil, vistas, yo decía, el día que me pase eso, me voy a preocupar, porque está escrito, que pocos, serán los escogidos, y amplio, espacioso, es la puerta, que lleva a la perdición, y muchos, son los que entran por ella, pero estrecha, es la puerta, y angosto, el camino, que lleva a la vida eterna, y pocos, son los que la hayan, Jesús habla, de una manada pequeña, por eso, mi esperanza, y mi convicción, es que este video, llegue a los que son, no me interesa, cambiar, la mentalidad de nadie, no me interesa, quitarle, los maestros, a aquellos, que han levantado, sus maestros, no me interesa, quitarle los ídolos, a aquellos, que aman, y siguen sus ídolos, esa no es mi función, mi función, es, con las ovejas, de Yeshua, si tú eres oveja de Yeshua, si tú estás escuchando este audio, estás viendo este video, esto es para ti, para ti, para que sepas, que no estás solo, para que sepas, que por cuanto tú, formulaste una promesa, al eterno, y la has mantenido, él mantendrá, su promesa contigo, y Yeshua, mantendrá su promesa, de estar contigo, hasta el fin, porque él hizo un nether, dijo, y aquí yo estaré, con vosotros, hasta el fin, y él estará, con nosotros, hasta el fin, me preguntarás, pero como, si él ya está arriba, a la diestra, de acá, a los barujos, está en la presencia, del eterno, en la presencia, del eterno, la Shejna, y por el ruag, de Elohim, él está presente, en nuestro corazón, no lo podemos ver, pero por el ruag, lo podemos sentir, lo podemos sentir, y cuando la presencia, del eterno viene, él se manifiesta, espiritualmente, se manifiesta, porque él está, en espíritu, y en carne, en carne, y en espíritu, está a la diestra, de Acadosh Baruj Hu, y Acadosh Baruj Hu, también cumplió, su nether, su compromiso, su promesa, su pacto, cuando dijo, levantaré, profeta, de medio, de vuestros hermanos, como tú, a él, escuchar, porque no hablará, de sí, sino que pondré, mis palabras, en su boca, por cuanto le he enviado, para que todo, lo que yo le dijera, él hablale, el enviado, de Acadosh Baruj Hu, el enviado, del eterno, el enviado, del hoy, de Dios, tanto el Padre, cumplirá su promesa, su nether, como Yeshua, el Hijo, el Mashiach, de Israel, cumplirá su nether, pero él, nos dice, cuando formules, una promesa, al eterno, tú lo oí, no demorarás, en cumplirla, ya quien, de no hacerlo, el eterno, te pedirá cuenta, de él, por el pecado, cometido, aquel, que me confesare, delante, de los hombres, yo le confesaré, delante, de mi Padre, nunca niegues, a Yeshua, el Mesías, porque muchos, 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 que conocieron, la salvación, de su alma, a través, estaban pasando, dificultades, problemas, y clamaron, y conocieron a Yeshua, a través de alguno, de sus apodos, en Estados Unidos, a través de Jesus, en algún, país hispano, Jesús, no importa, pero, le conocieron, a Yeshua, a través de un seudónimo, y recibieron salvación, y recibieron perdón, de pecados, pero, han olvidado, ese compromiso, que hicieron, esa promesa, que hicieron, con sus bocas, de aceptarle, y de recibirle, y hoy, se creen más judíos, que los propios judíos, hoy, se creen más judíos, que el pueblo de Israel, hoy, son más judíos, que Abraham, y Jacob, y olvidaron, su compromiso, compromiso, la promesa, que hicieron, con sus bocas, de entregarle, sus vidas, y sus corazones, a Yeshua, el Mesías, hijo de Elohim, y le han dado la espalda, y le están dando la espalda, y están vendiendo, sus primogenituras, por un plato, de lentejas, tú, no lo hagas, no lo hagas, porque ellos, tendrán, que dar cuenta, delante, del padre, por su pecado, por cuanto, un día, dijeron, no, Yeshua, te acepto, en mi corazón, como mi adoro, lleva, mis pecados, un día, confesaron, que eran pecadores, delante del padre, y pidieron, perdón, aceptando, a Yeshua, como el sacrificio, para ser perdonados, y pidieron, que él guiara, sus vidas, pero, hoy, le han abandonado, por sentirse, en judíos, los judíos, también, nos vamos, al infierno, al geinón, si no aceptamos, el perdón, de pecado, si no aceptamos, el sacrificio, de Yeshua, pero, tú, no, lo hagas, cumple, tu promesa, así, como el eterno, cumplió la suya, y así, como el eterno, cumplirá, y como Yeshua, cumplirá, nunca, 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 niegues, a aquel, que está pronto, a venir, qué triste, es eso, qué triste, qué triste, qué triste, es, cuánto, le están negando, y si supieran, lo cerca, que está, no lo negues, nunca, lo hagas, apégate a él, apégate a él, llénate de su presencia, de la presencia de tu padre, y apégate a él, al Mashiach, apégate al Mashiach, apégate al Mashiach, apégate al Mashiach, él velará por tu alma, porque él, es, el mensajero, de Acaos Baruch Hu, a él, debes seguir, a él, y a nadie más, un día, Torajai, cerrará, sus, su canal, un día, Torajai, no sonará más, no se verá más, y vendrá, tiempo de gran tribulación, sobre la tierra, y empezarán todas las cosas, y simplemente ustedes, tendrán estos videos, guardados, grabados, o se acordarán, de las palabras, que este, seguidor de Yeshua, les hablaba, de parte de Acaos Baruch Hu. Ese día, estaremos solos, cada uno de nosotros, en el refugio, que hayamos preparado, y estaremos, con el grupo de personas, que hayan sido, sabias, que hayan sido prudentes, y hayan obedecido, y allí, estaremos solos, solos, con Jesús, a nuestro buen pastor, y allí, Él cumplirá su promesa, si tú, cumples tu promesa, si tú, cumples tu promesa, Él cumplirá su promesa, de pastorearte, aún más allá, de la muerte, que hayan sido prudentes, Yeshua, oh, abacados, besión de Yeshua, jamás sea, yo te pido, que tú, seyes, con la sangre preciosa, de tu hija, a cada una, de las almas, que escuchan, y que ven, este video, que no pido, abacados, besión de Yeshua, jamás sea, besión de Yeshua, jamás sea, oh, Señor, gracias a Dios, que la sangre de Yeshua, sea sobre cada uno, de nosotros, y que Él, nos mantenga, firmes, hasta el final, cumplamos, nuestro compromiso, nuestro negrito, Él nos dará, las fuerzas, Él nos dará, las fuerzas, desde Israel, para todos ustedes, Shabbat, Shalom, Amén.